Que hay quienes que quieras, Robert Necesito que este viernes sea diferente La mejor diseñadora, que ha estado en Milán, nene Milán, ¿saben quién soy yo? Cariño, soy Evna Joda Y hago moda, diseño trajes Sin capa, nene, sin capa Soy Evna Joda Y hago moda No volteo al pasado, nene Me distraes de la oda Evna Joda Y otra